¡Ánimo! Que no les tiemblen las piernas, que no les suden la frente Y no se asusten mal horas, porque yo no como gente Yo soy de Gómez Palacio, y ahí sí hay hombres valientes El norte se ha distinguido, por sus grandes personajes Yo no he sabido de alguno, que tenga miedo y cerraje Aquí yo estoy a la orden, para los que gusten andes Me gusta que me respeten, por eso a todos respeto Pues cuando estás en combate, hay enemigo pequeño Todos los que me conocen, saben que nunca les miento ¿Y a poco no compas? ¡Ah! 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 Conozco a muchos panteras, y otros mejor han corrido Para llegar a la meta, hay que acercarse al peligro Para que dar tanto brinco, estando parejo el piso A muchos caballos broncos, les he quitado lo necio Otros mordieron el polvo, cuando me daban por muerto Si quieren pueden buscarme, por donde estoy a molerdo Ya me despido de ustedes Y me despido con gusto A mí me dicen Blue Panther, y no muy fácil me asusto Por ahí nos veremos pronto, para darle gusto al gusto Que no les tiemblen las piernas Que no les sude la frente Y no se asusten mal horas, porque yo no como gente Yo soy de Gómez Palacio, y ahí si hay hombres valientes El norte se ha distinguido, por sus grandes personajes Yo no he sabido de alguno, que tenga miedo y cerraje Aquí yo estoy a la orden, para lo que guste y mande Me gusta que me respeten, por eso a todos respeto Pues cuando estás en combate, no hay enemigo pequeño Todos los que me conocen, saben que nunca les miento Conozco muchos panteras, y otros mejor han corrido Para llegar a la meta, hay que acercarse al peligro Para quedar tanto bringo, estando parejo el piso A muchos caballos broncos, les he quitado lo necio Otros mordieron el polvo, cuando me daban por muerto Si quieren pueden buscarme, por Gómez Torreón o Lerdo Ya me despido de ustedes, y me despido con gusto A mi me dicen Blue Panther, y no muy fácil me asusto Por ahí nos veremos pronto, para darle gusto al gusto Música Música Caraca me dijo un día, escúchame por favor Hazle una cumbia a la barca y también un rock and roll Hazle una cumbia a la barca y también un rock and roll Caraca ya está contento, su sueño se le cumplió La barca tiene su cumbia y ahora viene lo mejor La barca tiene su cumbia y ahora viene el rock and roll Cumbia, 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 arroz Cumbia, 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 arroz La barca ya lo bailó Cumbia, 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 arroz Los pingüinitos, música Su nombre nunca ha negado, porque no es imitador Adolfo Tapia se llama, pero Parca está mejor Adolfo Tapia se llama, pero Parca está mejor Ya me voy para Monclova, a ver si puedo encontrar Al señor Adolfo Tapia, que es la Parca original Al señor Adolfo Tapia, que es la Parca original Que no les tiemblen las piernas Que no les sude la frente Y no se asusten mal horas, porque yo no como gente Yo soy de Gómez Palacio, y ahí si hay hombres valientes El norte se ha distinguido, por sus grandes personajes Yo no he sabido de alguno, que tenga miedo y se raje Aquí estoy a la orden, para los que gusten y manden Por eso a todos respeto Pues cuando estás en combate, hay enemigo pequeño Todos los que me conocen, saben que nunca les miento Conozco a muchos panteras, y otros mejoran Para llegar a la meta, hay que acercarse al peligro Para que dar tanto brinco, estando parejo el piso A muchos caballos broncos, les he quitado los necios Otros mordieron el polvo, cuando me daban por muerto Si quieren pueden buscarme, si quieren pueden buscarme Por donde estoy en molesto Ya me despido de ustedes Y me despido con gusto A mi me dicen Blue Panther, y no muy fácil me asusto Por ahí nos veremos pronto, para darle gusto al gusto Que no les tiemblen las piernas, que no les sude la frente Y no se asusten mal horas, porque yo no como gente Yo soy de Gómez Palacio, y ahí si hay hombres valientes El norte se ha distinguido, por sus grandes personajes Yo no he sabido de alguno, que tenga miedo y cerraje Aquí yo estoy a la orden, para lo que guste y mande Me gusta que me respeten, por eso a todos respeto Pues cuando estás en combate, no hay enemigo pequeño Todos los que me conocen, saben que nunca les miento Conozco muchos panteras, y otros mejor han corrido Para llegar a la meta, hay que acercarse al peligro Para quedar tanto bringo, estando parejo el piso A muchos caballos broncos, les he quitado lo necio Otros mordieron el polvo, cuando me daban por muerto Si quieren pueden buscarme, por Gómez Torreón o Lerdo Ya me despido de ustedes, y me despido con gusto A mi me dicen Blue Panther, y no muy fácil me asusto Por ahí nos veremos pronto, para darle gusto al gusto ¡Suscríbete al canal! 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 Caraca me dijo un día, escúchame por favor Hazme una cumbia la barca, y también un rock and roll Hazme una cumbia la barca, y también un rock and roll Caraca ya está contento, su sueño se le cumplió La barca tiene su cumbia y ahora viene lo mejor La barca tiene su cumbia y ahora viene el rock and roll La barca tiene su cumbia y ahora viene el rock and roll Los tengo y hechos, música Su nombre nunca ha negado porque no es imitador Adolfo Tapia se llama pero Parca está mejor Adolfo Tapia se llama pero Parca está mejor Ya me voy para Monclova a ver si puede encontrar Al señor Adolfo Tapia que es la barca original Al señor Adolfo Tapia que es la barca original ¡Ánimo! Que no les tiemblen las piernas, que no les sude la frente Y no se asusten mal horas porque yo no como gente Yo soy de Gómez Palacio y ahí si hay hombres valientes El norte se ha distinguido por sus grandes personajes Yo no he sabido de alguno que tenga miedo y cerraje Aquí ya estoy a la orden para lo que guste y mande Me gusta que me respeten Por eso a todos respeto Pues cuando estás en combate hay enemigo pequeño Todos los que me conocen saben que nunca les miento Conozco a muchos panteras Y otros mejor han corrido Para llegar a la meta hay que acercarse al peligro Para que dar tanto brinco Estando parejo el piso A muchos caballos broncos les he quitado lo necio Otros mordieron el polvo cuando me daban por muerto Si quieren pueden buscarme Por vos me escorreo en molesto Ya me despido de ustedes Y me despido con gusto A mi me dicen Blue Panther Y no muy fácil me asusto Por ahí nos veremos pronto Para darle gusto al ruso Que no les tiemblen las piernas Que no les sude la frente Y no se asusten mal horas Porque yo no como gente Yo soy de Gómez Palacio Y ahí si hay hombres valientes El norte se ha distinguido Por sus grandes personajes Yo no he sabido de alguno Que tenga miedo y cerraje Aquí yo estoy a la orden Para lo que guste y mande Me gusta que me respeten Por eso a todos respeto Pues cuando estás en combate No hay enemigo pequeño Todos los que me conocen Saben que nunca les miento Conozco muchos panteras Y otros mejor han corrido Para llegar a la meta Hay que acercarse al peligro Para quedar tanto bringo Estando parejo el piso A muchos caballos broncos Les he quitado lo necio Otros mordieron el polvo Cuando me daban por muerto Si quieren pueden buscarme Por Gómez Torreón o Lerdo Ya me despido de ustedes Y me despido con gusto A mí me dicen Blue Panther Y no muy fácil me asusto Por ahí nos veremos pronto Para darle gusto al gusto ¡Gracias! 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 Y ahora ya me dijo un día Escúchame por favor Hazle una cumbia a la barca Y también un rock and roll Hazle una cumbia a la barca Y también un rock and roll Caraca ya está contento Su sueño se le cumplió La barca tiene su cumbia Y ahora viene lo mejor La barca tiene su cumbia Y ahora viene el rock and roll Cumbia 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 La barca ya lo bailó Cumbia 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 Los tengo y lejos Música Su nombre nunca ha negado, porque no es imitador Adolfo Tapia se llama, pero Parca está mejor Adolfo Tapia se llama, pero Parca está mejor Música Ya me voy para Monclova, a ver si puede encontrar Al señor Adolfo Tapia, que es la Parca original Al señor Adolfo Tapia, que es la Parca original Música Pues para mi compa, Blue Panther, de Tinguirichos Musical ¡Ánimo! Música Que no les tiemblen las piernas, que no les sude la frente Música Y no se asusten mal horas, porque yo no como gente Yo soy de Gómez Palacio, y ahí si hay hombres valientes Música El norte se ha distinguido, por sus grandes personajes Música Yo no he sabido de alguno, que tenga miedo y cerraje Música Aquí ya estoy a la orden, para los que gusten y manden Música Me gusta que me respeten Música Por eso a todos respeto Música Pues cuando estás en combate, hay enemigo pequeño Todos los que me conocen, saben que nunca les miento Música Y a poco no compas Música 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 Conozco muchos panteras, y otros mejor han corrido Música Música Para llegar a la meta, hay que acercarse al peligro Para que dar tanto brinco, estando parejo el piso Música A muchos caballos broncos, les he quitado lo necio Música Otros mordieron el polvo, cuando me daban por muerto Si quieren pueden buscarme, polvones torre a molerdo Música Ya me despido de ustedes Música Y me despido con gusto Música 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 Que no les tiemblen las piernas, que no les suden la frente Y no se asusten mal horas, porque yo no como gente Yo soy de Gómez Palacio, y ahí si hay hombres valientes El norte se ha distinguido, por sus grandes personajes Yo no he sabido de alguno, que tenga miedo y cerraje Aquí yo estoy a la orden, para lo que guste y mande Me gusta que me respeten, por eso a todos respeto Pues cuando estás en combate, no hay enemigo pequeño Todos los que me conocen, saben que nunca les miento Conozco muchos panteras, y otros mejor han corrido Para llegar a la meta, hay que acercarse al peligro Para quedar tanto brinco, estando parejo el piso A muchos caballos broncos, les he quitado lo necio Otros mordieron el polvo, cuando me daban por muerto Si quieren pueden buscarme, por Gómez Torreón o Lerdo Ya me despido de ustedes, y me despido con gusto A mi me dicen rupante, y no muy fácil me asusto Por ahí nos veremos pronto, para darle gusto al gusto Música 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 Caraca me dijo un día, escúchame por favor Hazle una cumbia a la barca, y también un rock and roll Hazle una cumbia a la barca, y también un rock and roll Música Caraca ya está contento, su sueño se le cumplió La barca tiene su cumbia, y ahora viene lo mejor La barca tiene su cumbia, y ahora viene el rock and roll Música 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 Música